Estos días los vecinos de Herencia están pendientes del resultado de un concurso en el que compiten por ser la mejor ciudad de España en la que vivir los carnavales. Estar de entre 15 y los cuartos ahora mismo en todo el territorio nacional para Herencia es algo muy importante. Más que nada en el corto plazo, de manera espontánea, porque nos proyecta a nivel nacional y lógicamente está suscitando el interés de otras muchas personas que no son de Castilla-La Mancha y que van a descubrir cómo nuestro carnaval es capaz de seducir, de enamorar a todas las personas que nos quieran acompañar, indistintamente que ganemos o no ganemos. El carnaval se vive aquí desde tiempos inmemoriales, pasando la censura de antaño y perviviendo con el mismo carácter en la actualidad. En esta época las calles de Herencia se llenan de colorido en los distintos pasacalles. Ya en esta misma semana, que es lo que tradicionalmente se llama la semana de tambores, pues ayer comenzó el desfile, hoy va a continuar, que es uno de los días grandes con la inauguración del carnaval y que va a continuar durante todo el fin de semana hasta el martes del ofertorio, terminando con el miércoles de ceniza. Es un carnaval sui generis, en definitiva. Para rememorar épocas pasadas y las principales figuras de los distintos desfiles, como por ejemplo el perlé, las ánimas o las jinetas, en el patio del ayuntamiento se puede contemplar esta exposición. Las jinetas en el carnaval de Herencia representan a los distintos gremios de la localidad. Este cabezudo se ha recuperado este año, estaba extinguido, estaba perdido, pero según las crónicas aparecía la calavera de la mala muerte. Aquí hay un dicho que dice, cuando vas y éramos pequeños, íbamos por las calles con el perlé, le decíamos, perlé, ¿por dónde? Y enseguida contestaban, por la gotica del conde. El perlé es una persona, un hombre, disfrazado con un pijama a rayas y que lleva en su mano un látigo, con un cubiago, con una zapatilla. Va corriendo en el comienzo del desfile, entre los gigantes y los cabezudos, espantando a los niños con el látigo. Los vecinos, antes del desfile, pasan y cogen un puñado de cacahuetes para irlo comiendo a lo largo del desfile. La gente se involucra al máximo con su carnaval. Yo diría que es un encuentro social muy importante, aparte de la diversión, luego ves gente que a lo mejor en todo el año no la ves, participo en todo, pasa calles, bailes, y luego en el concurso del martes, que es el concurso nacional de carrozas, pues también. Ese logo que tienen ahí de, ay qué tonto que no me conoces, era lo más típico de aquí y sobre todo, cuando el perlé salía ahí nosotros corriendo detrás de él. Y por eso luchan por conseguir la declaración de fiesta de interés turístico nacional. Que no termina de llegar y que yo creo que netamente lo que hace falta es una voluntad política, más que otra cosa, porque todos los esfuerzos, todas las singularidades, todos los impactos mediáticos están actualizados y creo que no se va a producir esa circunstancia hasta que en la Junta gobierne un equipo político similar al que pueda gobernar en el municipio de Herencia. Y si no lo consiguen pronto, seguirán luchando. ¡Gracias!